Vamos a ser partícipes de una mesa redonda, única. Esta mesa está liderada, primeramente, por una mujer que tiene una experiencia y un conocimiento en Miami Fashion Week. Bueno, hasta en las entrañas, porque ella es Esther García, una mujer preparadísima, con una gran experiencia en pasarelas mundiales, directora artística, directora de casting, regidora, coreógrafa, y ha realizado importantes trabajos para firmas como Loewe, Mango del Pozo, Tauze, directora de casting de la pasarela Sibeles, pasarela Gaudí, 080 Barcelona. Mira, se me va al aire de tantas cosas interesantísimas que ha hecho Esther. Además que también está acompañada por una española importantísima diseñadora con más de 25 años de experiencia, Teresa Helwig. También estará en esta mesa redonda la firma Brain and Beast. Aquí está con nosotros Ángel Vilda, el director creativo, el que diseña, marca pautas, desarrolla conceptos, así me han dicho. Así que también hay otra persona que va a integrar esta gran mesa y es Albert Villagrasa, director creativo de la firma Antonio Miró. Los tengo aquí, de verdad que esto es inédito, es espectacular lo que vamos a presenciar en estos momentos y de verdad me complace mucho presentarlos porque estas conversaciones en un momento tan distinto, tan inesperado, que bueno, que sí es verdad que ha traído muchas tristezas, también ha sido una oportunidad para tocarnos y encontrarnos como seres humanos y en este caso como creativos. Así que los dejo para que de verdad nos deleiten y podamos aprender muchísimos más de ustedes. Bienvenidos a estas 100 horas de contenido de Miami Fashion Week. Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Bueno, yo soy Esther y llevo con vosotros en la Miami Fashion Week desde el 2014. Son muchas gracias. Y aunque este año tras lo ocurrido no puedo estar presencialmente en Miami, me encanta esta iniciativa y poder compartir digitalmente nuestras visiones en el mundo de la moda rodeada de tres maravillosos diseñadores españoles de la moda española. Creo que el eslogan que habéis escogido, volver a vivir, volver a vivir, todos juntos, es maravilloso. Y antes de empezar me gustaría recordar a Jenny Polanco, diseñadora de la República Dominicana, que estuvo con nosotros la pasada edición, que nos ha dejado por el COVID-19 una gran persona y una gran diseñadora. Te mando un beso, Jenny. Y ahora pues vamos a empezar, ¿no? Yo creo que empezaría un poco con el eslogan, ¿no? El volver a vivir y el volver a vestir. ¿Tú qué opinas, Ángel? Pues hombre, yo pienso que después de la tempestad viene la calma y que nos vamos a tener que hacer a la idea que vuelve esta normalidad, esta nueva normalidad y que todos vamos a tener que hacer un esfuerzo para que esta nueva normalidad sea lo más agradable posible. Y pienso que como creativos y como diseñadores de moda en nuestras manos está también hacer más feliz a la gente y que su vida, pese a tener que estar batallando con estas cosas tan negativas, porque el hecho de vestirte, el hecho de maquillarte y el hecho de sentirte bien contigo mismo va a ser algo muy positivo para todos. Estoy de acuerdo. Yo creo que realmente las ganas de volvernos a vestir y a ponernos maravillosos para la salida, aunque sea, aunque no podamos tener fiestas, pero al menos encontramos con amigos en casas o hoy a cenar en alguna terraza, que aquí en España ya estamos en una fase que ya agradecemos de poder volver a vivir realmente, que en el lugar del mundo todavía no lo están, pero realmente es un gustazo decirnos y vernos y poder estar juntos como estamos hoy aquí. Es que para mí la moda, hay mucha gente que desconoce el sector y muchas veces nos pueden llamar frívolos, pero pienso que no se reconoce esta labor terapéutica que tiene el hecho de vestirse, el hecho de verte bien por fuera para verte bien por dentro. Y me parece que es algo que, por lo que yo, que en cierto modo también me dedico a la moda, porque al fin y al cabo, bueno, tenemos en nuestras manos a hacernos felices a la gente. No, y en estos momentos que ha sido un palo brutal para todos, recuperar la ilusión creo que va a ser algo muy importante. Y nuestra labor es seguir haciendo cosas maravillosas, porque más que nada creo que después de todo esto lo más importante va a ser comprar cosas que te hagan ilusión, o sea, cosas que realmente valgan la pena. Ya no es comprar por comprar. El acto de comprar va a ser algo más relevante, más especial. Por eso creo que debemos seguir con nuestro trabajo para seguir emocionando, emocionándonos y compartir que un traje que al final lo veo como una armadura. ¿O crees que va a cambiar la forma de comprar ahora? Yo creo que sí, yo creo que muchas personas. Yo creo que sí, que vamos a ser más conscientes de la brutalidad también que hemos hecho con este mundo. Entonces, creo que los hábitos de comprar, que no vamos a necesitar 300 camisetas, sino que vamos a necesitar unas, dos, y las que realmente nos gusten. Y que además, el punto de que todo tiene que ser razonable, que si tú te compras una camiseta que cuesta 3 euros, es que alguien está muy jodido al otro lado. Entonces, vamos a estar todos como, bueno, espero, deseo, como concienciados de que es una nueva etapa y que tenemos que hacer el mundo muchísimo mejor. Y no sé, yo que estoy rodeada de gente joven, digo que ellos van a liderar todo esto y lo van a hacer de maravilla. Estoy esperanzada que va a ser. Yo creo que sí, que valoramos, que a raíz de esto nos ha hecho reflexionar muchísimo. Creo que hemos estado sobre todo los primeros días dándole muchas vueltas a las cosas y es valorar más la calidad, no tanto la cantidad. Y también hemos vivido mucho tiempo el que nos inconscienciaran de que había que valorar este tema, pero con lo rápido que íbamos no había manera de realmente, de alguna forma, ser conscientes para ponerlo en práctica. Y yo creo que... Habrá de todo, está claro. Exactamente. Yo es que pienso que si es muy positivo, si pienso que una de las cosas peores que tenemos todos en general es que tenemos una memoria muy a corto plazo. Entonces, desgraciadamente, eso nos debería servir de lección para que no se nos olvide tan pronto que lo podemos perder todo en un momento. Claro, pero esto yo creo que sí nos ha servido de lección. Exactamente. Ojalá haya servido de lección. Sabes, que no pueden estar pensando qué haremos en septiembre o qué haremos en octubre porque ahora es un poco vivir el presente y disfrutar del presente. Que siempre íbamos pensando en más allá, ¿no? Yo creo que esto es importante. Pero se ha reportado mucho el sueldo de la gente y todo de la gente y yo creo que la gente consumirá realmente lo que pueda consumir, no lo que quiera consumir. O lo que realmente le haga ilusión, sí. De verdad, yo creo eso. Sí, yo también. Porque necesitar realmente lo necesitamos. No necesitamos. Nadie necesita nada, compramos por capricho. Exacto. Entonces ya compraremos lo que te emocione. No es una necesidad. Todos tenemos que usar el patalón. Sí. No. Tiene que ser para una pasión especial o algo que digas, guau, me va a durar toda la vida y lo va a heredar. No sé, eso es una romántica, ¿no? Sí, no soy más estético en esto, ¿eh? Pero bueno. A mí me gustaría pensar como tú. A mí también. Pero creo que las economías han quedado muy, muy resentidas. La gente va a comprar como muy, intento pensar que la gente va a comprar más lógica, o sea, con mucha más lógica, comprará menos y mejor, espero. Ya. Pero creo que un sector, otro sector, no va a poder comprar menos y mejor. Pero fíjate, creo que también va a cambiar como el ritmo. O sea, no podrían hacer 700 de cines. Bueno, 700 de cines. Bueno, es que es imposible. Porque nosotros que estamos trabajando en esto, aunque tengas el equipo de diseño, las grandes marcas y el presupuesto muy importante, no puedes hacer tantas colecciones en un año porque no van a sorprender. Eso es imposible. Entonces, todo necesita su tiempo. Porque también creo que lo que hemos valorado mucho o lo que tenemos que valorar mucho es nuestro trabajo, lo que hacemos en el día a día. O sea, es el vivir, el que realmente, pues lo que decíamos, nos hace ilusión vestirnos, que forma parte de nuestra identidad, de cómo nos queremos vestir y lo que queremos lucir y que de alguna forma transmite lo que somos. Y nuestros valores, que en cuanto a la ropa nos ayudan muchísimo a mostrarnos, también los valores de todo lo que es nuestro día a día y el cómo trabajamos y el sacar el máximo rendimiento a cada una de las pequeñas cosas que hacemos. Y realmente, la vorágine de cantidad de colecciones, yo siempre creo que no hay que sacar, a lo mejor, tantas colecciones, sino pequeñitas cápsulas, pequeñas colecciones que tengan toda la identidad que tú quieras mostrar y tu filosofía, pero a lo mejor no son cuatro desfiles en las cuales tienes que presentar 80 looks o 60 looks o se quema tanto. Es esto. Yo decía, por ejemplo, que tienes un desfile y a los dos días está quemado. O sea, nos parece caduco. O sea, miramos el desfile, miramos mucho, pero hace el desfile y yo creo que me parece como caduco. Ay, no, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es la sensación. No, yo creo que no. Y además, a mí me encanta los desfiles que hemos hecho hace unos años y los veo ahora y me parece que fue ayer, primero, me parece que fue ayer, segundo, que lo sigo viendo como súper actual y de verdad que os lo digo, ¿eh? Tú miras tu desfile de Amish, que era, si no recuerdo mal, era verano 2016. No, no. Invierno, perdón, invierno 2016. Es completamente actual, podía haber sido ayer. Sí, lo que pasa es que ahora, por ejemplo, yo hace como unos años ibas a comprar algo de ropa de colecciones y si era de otra temporada te parecía caduco. Ahora ya no, ahora valora, por ejemplo, ahora voy a ir a valorar otra cosa, valoro el modelo por lo que es el modelo. Ya no miro tanto a qué colección pertenecía. Porque esto ha cambiado mucho, porque ha cambiado mucho. Ya no hay una tendencia marcada de este año se lleva esto, no, o lo que ya se lleva todo. Ahora ya se lleva todo y ahora es la cuestión de cómo, exacto, y cómo tú te lo vistes y cómo tú te lo aplicas a ti misma. Pero esto es lo bueno. A mí me encantaría que se recupere, ¿verdad? Que es algo que cuando yo doy clase, y Albert también, y bueno, todos creo que en algún momento ya hemos sido docentes, ¿no? El momento que hemos vivido nosotros cuando éramos más jóvenes de salir un sábado por la noche y vestirte para ir a una discoteca. Pienso que es algo que se ha perdido. O sea, que se ha perdido como lo habíamos vivido nosotros. Es decir, en el hecho de arreglarte y arreglarte mucho. O sea, jóvenes todavía yo que tenga dos chicos adolescentes. Por la experiencia que yo puedo tener con generaciones de gente que tiene ahora 18 y 19 años, verdaderamente nosotros jugábamos a vestirnos. Sí. Y jugábamos a... Bueno, no sé en qué época era la tuya, pero... ¿Mi época era? No sé en qué época era la tuya, pero no sé en qué época era la tuya. Yo recuerdo. Sí, pero los 80, bueno, no sé. Los 80, los 90, en los cuales verdaderamente vestirse era un modo de expresión tan heavy. Y tan verdaderamente y tan personal, que ahora se ha unificado muchísimo. También iconizábamos más. Y piensa que también no existían las grandes cadenas de distribución que existen ahora mismo. Claro, eso hacía que la creatividad... La imaginación. La imaginación. La imaginación. La imaginación. La imaginación. Incluso perder el miedo al ridículo. Que es algo que pienso que, al contrario, hoy en día, cada vez que está más dentro del estándar en el que te muevas, ¿eh? Quiere decir, porque tú puedes tener un estándar estético X y sigues esa norma. Da lo mismo si perteneces ir reggaetonera, como si eres ultra posh, da igual. Pero ahora existe un canon muy marcado, que eso no existía. Y a mí me encantaría que volviera. O sea... Sí, que la gente joven es poco creativa en esto. Yo creo que... Porque no les hemos enseñado a ser creativos. No, yo creo que no, porque las grandes... Porque la oferta la tiene. Claro, todos estos grandes monstruos que se van a buscar se van a reinventar también. Sí, es posible que se van a reinventar. Entonces, era un juego brutal. Pero es esto, que antes ibas a Nueva York, ibas a París, ibas a Londres y cada ciudad veías una identidad distinta y veías tiendas completamente distintas. Y ahora es lo que yo echo de menos y que creo que esto va a volver. Lo tengo clarísimo. Yo me he hecho una cosa que a la vez te interesa, porque tú ahorraste para una gaya y yo ahorré para una mochila de Versace. Que cada uno acaba con una gaya. Sí, 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 yo creo que es muy tona. Claro, o sea, pero es que esa magia, o sea, la ilusión de decir, voy a tener una gucha o unos ahorros porque quiero esto. Y verdaderamente era más allá de que comprar una mochila o comprar uno... O sea, era un asistía. Exacto, es primero desearlo, ¿sabes? Y luego esperar al tiempo que se necesite para tener... También se iconizaba más porque era todo como muy inaccesible. Exacto. Entonces, al hacerlo inaccesible, tú querías llegar, tenías como más ilusión por llegar. Ahora acumulas y antes era como, ¡pua, lo tengo! Y era como... Y era como... Y era como... Hacer el cambio, estoy segura de que... O sea, yo siempre recuerdo que me acordaba, la cola de la discoteca, la cola de la discoteca era un carnaván. Claro, no, 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 no. Es increíble. Perdona, yo tengo el premio a la más chic de Barcelona en los 30. ¡Hombre! ¡Pues no, 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 no! Y lo que pasa ahora es las mamas, que pantalón calga, la camiseta, un tema ruta... Pero, a ver, yo recuerdo que cuando yo era estudiante, a Madrid llegaba a la revista de Félix, solamente a un kiosco a la Puerta del Sol. Y llegaban como cinco ejemplares, te estoy hablando del año 90. Había bofetadas por ir corriendo a la Puerta del Sol para hacer que los ejemplares de Félix. Ahora, las nuevas generaciones tienen acceso a todos los pantalones o no. Es una maravilla, esa va a ser una maravilla. Es una maravilla. Pero yo creo que eso va muy bien, pero lo contraproducente es que todo caduca muy rápido para mí. Sí, pero también luego, ahora porque tenemos un montón de puertas abiertas a través del digital, pero estoy convencida de que todo esto se va a ir filtrando. Al final, cuando estén yo estos meses que he trabajado mucho internamente o teletrabajando, pero también he tenido tiempo de ver Instagram, al final seleccionas. Y al final realmente encuentras un montón de gente que te interesa, que realmente ves sus obras, ves sus colecciones o ves arte. Y ves, ya solo ves las imágenes, sabes estas, que de alguna forma yo les llamo que son revistas personales, donde ves todo un grid de fotos maravillosas y te dan muchísima información. Entonces, yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo o poco tiempo, la gente va a seleccionar y será un boom y seguirá haciendo, vivirá por nosotros y es maravilloso. Eso es para quedarse. Tenemos que empezar a, eso mismo que estamos haciendo hoy, es absolutamente novedoso. Nosotros no somos nativos digitales, mientras que las nuevas generaciones sí son nativos digitales. Pero lo viven distinto que nosotros, en la universidad se nota, lo viven muy distinto que nosotros. Totalmente distinto. O sea, nosotros tenemos un concepto de filtrar unas cosas y ellos no lo tienen. O sea, no lo vienen de la misma forma. Claro, claro. Pensad también que ellos tienen acceso a mucho contenido online, de lo que, por ejemplo, el mundo Pinterest. El mundo Pinterest es una selección de imágenes donde no se conocen autorías, donde están viendo imágenes que no saben de dónde vienen y eso para ellos es un riesgo. Es muy peligroso para ellos. O sea, hay muchas veces que te puedes encontrar con gente que te está hablando de una imagen o de un look o de un diseño que no saben ni de dónde viene. Bueno, luego ya es el trabajo de cada uno de investigar de dónde proviene y cuál es la historia de aquella imagen. Si te interesa, vas a hacer para saber. Lo que estamos dando por hecho ahora mismo, que todo lo que podemos encontrar en Internet es cierto, cuando no es cierto. No, 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 no. No, 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 no. El tema de que no es cierto, no. Y sabemos que hay muchas veces y que realmente por digital pues hay muchas cosas que dan trucas. Lo que no te interesa es vivir de todo ser humano y que se filtrará muchísimo. Y el Agarro, no. No, no, no. Y el Agarro que nos da demostrar todo nuestro trabajo. Y el Agarro que nunca hubiéramos pensado. Exacto. Es maravilloso. Pero también lo haces y hacerlo mucho más accesible. Pero cuanto más accesible es, menos psicólico es. También. No te creas, porque tú lo ves a través de la red, lo que decía un cito. A mí por ejemplo. Exacto. Y lo ves, pero no lo estás tocando. No, no. Sabes que no es lo mismo. Que yo os decía que yo echo de menos y cuando viajo podemos encontrar identidades distintas en cada ciudad. Y es verdad que ahora, por eso yo creo que todo el mundo de la moda, incluso las marcas de lujo, sabes, tendrán que cambiar un poco esa filosofía. Lo que ya estarán en medio. Pero de que no podemos encontrarnos las mismas, las mismas colectivas en todas partes. Porque no tienen impresiones, las mismas tiendas. Exacto. Y por eso yo creo, recamando los valores, que todo esto va a cambiar. Tiene que cambiar. Y tenemos que volver a encontrar los valores de cada una de las marcas. Valores de la ciudad. Encontrar cosas curiosas que apetezca realmente ir a buscar. Yo que soy de las que aquella calleje o después de trabajar, esté en la ciudad que esté, el rato que me queda antes de cenar o después de cenar me voy a ver las ciudades. Y realmente buscas esto. Sabes, cosas distintas. Es que las marcas tenemos que plantearnos que tenemos que adaptarnos a las nuevas realidades. Las nuevas realidades, pues es contar historias que sean ciertas, todo ético. Saber de cómo, cómo es el proceso de hacerlo. O sea, ahí... Esto es una cuestión de que yo pienso que realmente tenemos que aprender a comunicar bien. El proceso. O sea, tú quieres enseñar más las entrañas de tu negocio. No, no, es que realmente... Es que creo que hay que hacerlo. Debe ser así. Yo creo que es un... Real. Transparente. Transparente. Y el valor de la prenda coge otra magnitud. ¿Sabes? Porque se entiende el que de repente tú de dónde sacas los tejidos. El que conoces a la persona que no está cosiendo o que no está cosiendo. Yo pienso una cosa. Para mí la cultura y la formación no es todo. Y lo digo por lo siguiente. Si tú te metes en cualquier plataforma de venta de productos de lujo, los productos más demandados son los que se nota de la firma a la que pertenecen, no los más bonitos. No sé si me explico. O sea, si tú quieres comprar un bolso de firma, no vas a comprar el bolso más bonito, sino vas a buscar el bolso que todo el mundo identifica que pertenece a esa marca. Mientras que pienso que debería ser de otra manera. Si tuviéramos la formación y todo el mundo tuviera la formación necesaria como para apreciar esos productos, apreciar esos procesos de fabricación, sí que compraríamos el bolso más bonito, no el más reconocible. Yo que he empezado a ver realmente empresas que realmente se han vuelto como muy transparentes contando procesos. Léase Tous, por ejemplo. Tous es una empresa que te está enseñando realmente las entrañas de cómo, de dónde salen, cómo diseñan, cómo producen una joya y tal. Pero realmente creo que el valor que tú le coges a la pieza es muy distinta a que hay un mundo frío de que vas a una tienda y no sabes de por dónde proviene. Nosotros como profesionales del sector, pienso que muchas veces tenemos una visión distorsionada. Cuando verdaderamente hay mucha clientela que no tiene esta formación en moda que nosotros podemos tener. O sea, entonces cuando están invirtiendo, en este caso ya vemoslo, tres mil dólares en un bolso, quieren que se note que te has gastado tres mil dólares en un bolso. Sí, habrá siempre gente que va a buscar el Ibrae, pero también habrá mucha gente que quiere ser auténtica. A mí me encanta el mundo ser auténtico. Sí, pero sí que es verdad que lo que más se vende en las grandes firmas es el logismo. Claro, y esto no se perderá, pero es que, bueno, pero tiene que haber de todo. Por eso somos tan globales y tan distintos, ¿sabes? Tiene que haber de todo. Pero sí que... Hay gente que no quiere el logo, de verdad. Sí, es que te gusta la belleza y te gusta la belleza y ya. Identificarse con él. Entonces, cada uno, pues bueno, nos preparamos nuestras pandillas, tenemos que trabajar mucho, hace un momento muy difícil para todos, pero... Pues ahora escucho una cosa y es una de las preguntas que tenía pensado para ti cuando estábamos hablando de qué preguntas tienes. Como no soy mujer, no sé, y como soy hombre y diseño para hombre y para mujer, para mí diseñar para mujeres es diseñar para una inteligencia. Y pienso que vuestra cabeza a la hora de pensar lo que vais a llevar es absolutamente diferente a la nuestra. ¿Es eso verdad o no? Bueno, puede ser, claro. Nosotros, el equipo prácticamente son nuestras mujeres y entonces nosotros trabajamos como a favor del cuerpo de la mujer. Es que es a lo que iba. Entonces, claro, porque ¿qué queremos? O sea, nosotros como marca, no es una marca de ego, sino que es una marca de favorecer, de hacer cosas especiales, de construcción de tejidos, de vestidos, joya. Entonces, claro, lo que pretendemos es favorecer. Ir a poner, claro, como hombre, al final os gusta crear un tipo de volumen, pero es algo que a lo mejor, la mayoría de la más, todas estamos ya, todas somos estupendas. 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 No, es que es tal cual como lo vivo o como lo vivimos. Pero, Teresa, te lo digo porque yo cuando veo una colaboración tuya o el desfile, ¿eh? Pienso, no sería jamás capaz de hacer lo que hace Teresa. Y precisamente pienso que es la gracia. Eso es lo bueno. Es la gracia de mujeres diseñando para mujeres, que es algo que a mí me fascina. Y de hecho pienso que aunque no tenga nada que ver conmigo a nivel creativo, mis diseñadoras favoritas son mujeres. O sea, si pienso en gente que a mí, a nivel creativo, que no tenga nada que ver con mi estilo, pero gente que realmente es un referente para mí, son mujeres. Bueno, es que ya es hora también de que se nos reconozca la labor de mujeres, que diseñamos, que trabajamos en moda, porque al final siempre era como la modista, ¿no? Sí. Y entonces hay mujeres muy potentes en el mundo. Bueno, imaginaos ahora que lleva la cabeza de Dior, que a mí sale ahora el nombre. Mirce, madre. Mirce. Mirce. Lo está haciendo muy bien. Está haciendo cosas que les apetece llevar a las mujeres. Sin embargo, está siendo muy crítica. Sí. Bueno, pero está vendiendo mucho. Está vendiendo mucho. Está vendiendo mucho. Está alejado de lo que era la gracia. No es una crítica personal. Sí, sí, sí. Sin embargo, y no es Dior porque es muy aburrido, porque la gente tiene que poner un show. Bueno, no es aburrido, pero es distinto. Estamos tan acostumbrados también a ver un show o un fashion show y que sea tan espectáculo, que cuando ves una cosa más calmada o más serena, parece que no es tan bonito. Yo es que no creo que sea tanto para el show. Yo creo que es en el caso de la prenda realmente a… Es más ponida. A veces se lo pone más para el día a día. Es mucho más ponida, más comercial. Y mucho más simple de alguna forma, ¿no? No, sí, de mi manera. Incluso yo creo que habrá entrevistado también. Que también depende de la prenda. A lo mejor ha hecho una serie de prendas que se han más asentido. No, no, no lo entiendo. Sí, sí, pero posiblemente ella ser mujer ve la moda distinta como la vemos nosotros. Porque ella quiere verse guapa. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que pienso que nosotros cuando diseñamos para hombre, por lo menos en mi caso, no diseño para mí, sino diseño para el hombre que me gusta. No sé si me explico. Mientras que ellas, las mujeres cuando diseñan, sí piensan en ellas mismas. El hombre diseñando para hombre, por lo menos en mi caso. Yo diseño no para mí, sino para el hombre que a mí me gusta. O sea… Yo diseño para las mujeres. Y es ropa que a mí me gusta, que yo me pondría… Pero sí, diseño para ellas. Y diseño para mujeres, con otro tipo de filosofía. Bueno, yo te lo digo desde el momento, porque es enorme. Yo me puedo poner un Hellrick, me puedo poner un Men and Peace, y me puedo poner una Antonio Miró. Y todo depende del momento o del día en que me levanten. De repente me apetece morir en su sudadera, o me apetece ser súper femenina y guerrera con un Hellrick, o maravillosa con una Antonio Miró, con un traje ante Miró, ¿sabes? Por eso también… Eso es lo bueno. A mí me encanta cuando el cliente es quien acaba de diseñar la prenda. Ah, sí. No sé si me explico. O sea, que tú lo haces y de repente lo ves en otra persona, y yo cuando veo una cosa mía en ti, por ejemplo, es como eres otra galaxia. Claro. Y de repente parece mentira que esa prenda tenga otra vida. Y es algo que me parece muy fascinante en nuestras profesiones, es algo que a mí me encanta. Bueno, porque nunca te hubieras emocionado tampoco. Yo hago la ropa para una firma, entonces tampoco haces la que tú quieres. O sea, la firma tiene un público y tienes que hacer ropa para ese público. Y tienes que ser consciente del público que viene. Claro, pero eso nos pasa a todos. ¿Qué es lo más honesto? Si tú trabajas con una firma… Yo trabajo para la firma y tengo que hacer lo que la firma, lo que creo que la firma, porque yo podría hacer una cosa espectacular así, pero sé que no se va a vender. O sea, yo no puedo hacer algo que sé que no se va a vender. Que nos pasa a todos aunque sean nuestros propietarios. Yo he perdido un poco, o sea, el show, hay que hacer el show, pero yo creo que ya he perdido un poco el sentido del disfraz, porque no son ni los 80 ni los 90. Lo has pensado mucho este confinamiento, ¿eh? Este confinamiento… Pero sí, sí, le he dado vuelta. Es que ha sido… Claro, es que nos ha cambiado la vida de un día para otro. Entonces fue ese parón que es como, ¿qué haces? Pues darle, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué está ocurriendo? Totalmente. Yo me sentí muy culpable. Por el ritmo que llevas cada día, que es un ritmo súper fuerte, yo desde muy joven me siento culpable cuando no trabajo. Porque estoy como a trabajar. Entonces, el sentimiento de culpabilidad por no trabajar es horrible, es muy horrible. Yo no he parado trabajar. Yo tampoco. Bueno, yo no he parado. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo he parado, pero mucho de escribir cómo pueden ser los próximos desfiles, cómo podemos hacer eventos en el tema de que si realmente no puede haber nadie, darle vueltas digitalmente, cómo se puede… ¿Sabes? Cómo puedes hacer películas, pero que sean desfiles, que no pierda la esencia, pero realmente lo importante que es que en un evento o un desfile las personas, el contacto, el vernos, el poder comentar… Entonces, todo esto era como venga… Sí, sí, sí. Y analizando todo. Todo muchísimo. Pero creo que ha sido positivo, ¿sabes? Y lo veo de una parte muy positiva. Este parón obligado, a mí particularmente, lo que sí me ayudó es a trabajar con un tempo que no estaba acostumbrado. O sea, saber que he tenido dos meses para diseñar una colección donde normalmente tengo a lo mejor tres semanas. Y para ti. Y para mí. Y para ti. Yo he estado seis meses en la colección. Una colección. Claro. Se han diseñado dos colecciones. La colección de Madrid y la colección de… Es terrible. Es una venta. Hemos tenido… Hemos compartido… Nuestros meetings y me dijeron, siempre estás sentado. Estás todo el rato dibujando. Todo el rato dibujando. Y ha dibujado dos colecciones durante este tiempo. En nuestro caso somos unos netos. O sea, terminamos una colección y ya estamos como disparando con la próxima porque sabemos que somos lentos. Pero seguro que ya tienes pensado muy claro cómo ya hemos hecho. Sí, sí, sí. Pero hasta que no vea la luz, seis meses. Es terrible. No hay forma de… Pero para que vea la luz, pero lo tuyo es un proceso muy… Pero a lo mejor no hace falta que sea una colección tan grande. ¿Sabes? Muy artesano. Totalmente. Pero es algo que no queremos perder, ¿eh? Y en estos momentos… No, porque es una diferencia también. Diferencias de mucha gente. Y hay que apostar por la artesanía. Pero además… Sí, sí, sí. Pero Teresa, me parece que es una… Precisamente es una de las bazas positivas de nuestra firma. Y precisamente por eso, digamos que sobrevivimos en un mercado tan difícil. Sí, sí, sí. Porque hay mucha gente que llevaba mucho más tiempo que nosotros que desgraciadamente ha caído. Sin embargo, aquí estamos de pie. Sí, sí. Lo que pasa es que es una clienta que es muy, muy, muy… que solo lo quiere tener ella. Bueno, es un caso muy, muy personalizado… Es que es exclusivo. Es que es muy exclusivo. Sí, muy exclusivo. Sí, muy exclusivo. Sí, muy exclusivo. Yo creo que la exclusividad cada vez irá más. Sí. Pero yo creo que necesitan los españoles. Hay muchos que realmente al final, pues es un gran valor que tenéis, ¿no? Muchos de vosotros. Porque tenéis el contacto directo con el cliente final. Y acabáis… Como están formando un poco… Como están formando un poco… ¿Sabes? Tienes tu colección… Exacto. A los clientes… Yo estoy desgraciada. No es mi caso. Yo sí. Pero en un momento dado, si yo quiero algo tuyo, sé que te digo… Oye, la… No es mi caso. Oye, la… No es mi caso. Oye, la… No es mi caso. No es mi caso. Pero… Es cierto. Es que es todo muy difícil. Es que nunca ha sido fácil. Pero… Lo que pasa es que estar con clientes te facilita la hora del trabajo. Bueno… Porque yo, por ejemplo, antes me planteaba mogollón. Quiero un traje más pitillo, lo que no más entallado, no sé qué… Claro, vas a la tienda y en dos días estás solo con los clientes. Estaba con los clientes y ya se te va la nube de la cabeza. O sea, no lo vas a hacer. Lo vas a hacer para un show y ya. No, pero… No, pero… Debes de hacerlo. Lo que pasa es que hay que… Hay que… Hay que… Entonces, en vez de 22 centímetros debajo, pasarlo a 19. En la temporada que viene será 20. La otra temporada será 19 y medio. Claro. Y será como un paralelo. A mí, por ejemplo, lo que pasa es que en algunos supermercados asiáticos casi todos, ¿no? A mí me pasa al contrario. Cuanto más heavy y más… Sí, sí. Pues tu fútbol es muy canalla. Claro. Es muy canalla. O sea, si yo hago una camiseta blanca no vendo ni una. No, yo tampoco. Si yo hago una camiseta blanca tampoco no venderé ni una. Yo tampoco porque hay tantas camisetas blancas. Pero es que esto es igual… Hay que hacer algo con alma y al final se transmiten, se transmiten que las redes nos van a ayudar a transmitir. Exacto. Pero lo que hablabais antes, por ejemplo, en mi caso, una de las grandes cosas super positivas es que hemos conseguido vender en lugares y en tiendas que nos han conocido gracias a las redes. Sí. Incluso, esto ha sido un pacto con clientes a los que no he visto físicamente jamás. Y esto, hace 20 años, hubiera sido absolutamente impensable. Muy bien. Muy bien. Exacto. Claro. Eso es lo bueno que tenemos en digital. Sí, sí. Pero bueno, que sí, que el momento ha sido un buen preparatorio. Sí. De todas maneras, a mí otra de las cosas, otra de las preguntas que tenía preparadas es cómo se va a ingeniar este García Esma Proyectos para hacer que toda esta nueva edición… O sea, yo sé que tienes guardadas 700 barzas y no os has contado nada. No, no, no. Todavía no puedo contar mucho, pero porque también es un poco lo que os digo. Hemos estado planteando diferentes formatos, pero estás viviendo el día a día y viendo hasta dónde, hasta cuándo y dónde puedes llegar, ¿no? Y hemos propuesto diferentes temas a los clientes, se están valorando y… Pero está claro que hay una parte muy importante, muy importante, que ya veníamos trabajándola mucho, como digo yo, nosotros ya cuando hacemos un evento o un desfile no nos centramos en la tarima de fotógrafos, no nos centramos en el punto donde creemos que se van a hacer muchas fotos, sino que todo el mundo va con un móvil, todo el mundo graba y como pasa en los desfiles, que al final, antes oíamos los aplausos cuando estábamos allí, a punto de salir y ahora lo que no son aplausos porque está todo el mundo esperando a que salga el diseñador para estar grabando el final y el diseñador, ¿no? Entonces, de alguna forma, nos interesaba muchísimo la imagen y todo lo que… la difusión que se hacía de todo ello, porque si no un desfile al 500, luego lo ven en miles y miles de personas, ¿no? Entonces, retomando un poco el tema de lo que hablábamos, de los nuevos formatos de pasarela y eventos, si hablamos de las pasarelas, pues de alguna forma lo que les decía, que toda la parte de imagen es muy importante, nuestras intenciones y nuestro reto y creo que lo que podemos conseguir son realmente crear desfiles mucho más cinematográficos, contar vuestras historias, la filosofía de nuestras colecciones a través de muchas imágenes y creo que esto, en el caso de desfiles, que no haya público, se va a poder conseguir realmente ver cosas muy, muy, muy especiales y creo que realmente nos esperaban unas grandes temporadas y la verdad es que yo estoy muy ilusionada, el equipo también, estamos trabajando diferentes temas que, bueno, creo que en los próximos días ya podremos compartir. Esperamos que mañana. ¿Estás ansioso? Yo estoy ansioso. Queremos saber. Queremos saber. Queremos saber. ¿Qué significa para vosotros el desfile? A ver, Alberto. Bueno, es un poco la emoción exponer todo esto que has pensado, un poco la emoción de... Los nervios que llevan el día de antes es lo que más me gusta vivir a mí, o sea, ese estado de nervios que estás como todo el día dándole vueltas a salir bien, no sé qué, cambiando cosas hasta el último momento. Y luego es un poco el... A veces te quedas, a ver cómo explico, porque te quedas a veces con el sentimiento de que no es lo que tú te hubieras imaginado porque tú te lo imaginas muchas veces, al menos yo me lo imagino muchas veces, casi nunca es como tú te lo habías imaginado, aunque muchas veces es mejor que tú te lo habías imaginado. Entonces, estos momentos, es como plasmar todo esto y cuando esto supera, es súper satisfactorio. Lo que pasa es que cuando no lo supera, no es tan satisfactorio. Hola. Hola. ¿Nos oyes? ¿Qué pasa? 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 Hola. ¿Se nos oye? A ver, voy a hablar con... A ellos sí que se les oye. ¿Nos estáis escuchando? Sí, sí, sí. Yo los estoy escuchando. ¡Ah, perdón! ¡Sí, claro! ¡Esta conversación es de todos, ¿ah? ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Vale! Bueno, para mí es un momento mágico el desfile. Además, ese poder de convocatoria que tienes es para lo que haces, para la prensa, para los clientes, para las celebrities. Esa puesta en escena, toda la compañía, la música, las modelos. El público está receptivo porque van a verte a ti. Entonces, eso, claro, es brutal. Los nervios. Yo, es terrible. Llega un momento que ya digo, hasta aquí he llegado. Entonces, luego ya es como que me relajo. Pero tú cuando acaba, ¿lo ves, por ejemplo, por la noche? ¿Lo vuelves a ver tú? Para ti sola. Sí, 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 sí. Necesito verlo porque no me he enterado de nada, ¿sabes? Es como... Sí, a mí eso lo me pasa. Siempre es muy emocionante. Pero es eso que es una herramienta clave para convocar todo esto, que para eso se hace. Bueno, creo que es el gran escaparate de todo este tiempo que habéis pensado y donde todas las herramientas se unen para ver el trabajo final. Entonces, a mí cuando dicen, desfile vas a perecer, digo, no, el desfile se puede cambiar, amoldar, mejorar con las nuevas existencias y todo lo que nos permiten todas estas nuevas herramientas digitales. Pero realmente el hacer soñar a la gente, las emociones que se crean, todas las sensaciones que tienes cuando todo se junta, creo que es maravilloso. ¿Y es para ti, Ángel? Para mí es como el día de mi boda. Yo me caso varias veces al año. Desde que es el variante. Yo me caso una cuantas veces, pero que... Además, a mí lo que me gusta, sobre todo, es en muchos casos, que antes, cuando no estábamos en línea, poner en pasarela a desfilar a gente que no desfila. Y saber la sensación que han tenido al, de repente, convertirse en un personaje, ya sea una celebrity, ya sea un influencer, ya sea una persona anónima por completo, o ya sea una modelo profesional, ¿no? O un modelo profesional, ¿no? O yo mismo. Bien. He vivido esa experiencia, ¿no? Y incluso en una ocasión quise vivir la experiencia de abrir yo el desfile. Y casi, o sea, os lo prometo que me temblaban las piernas, me temblaban las piernas, pero es un subidón de adrenalina tal que para mí es... O sea, creo que el día del desfile, esas veces al año que sucede, es el día que soy yo mismo de verdad. Creo que no. Yo soy de la modelo, o sea, en eso soy más clásica, que me gusta, pero la modelo, pensando que se aprieta, luego lo vamos a llevar cualquier mujer. Pero, pero sí, no sé si es el día que me caso, porque ya me he casado dos veces, quizás... Yo me he casado una más. Pero, pero sí, es muy emocionante. Hay momentos que digo, ¡ay, que has de follón! Y por nosotros, ¿no? Sí. Sí, me pasa todo esto, pero luego cuando lo veo yo por mí, conmigo mismo, por la noche, es cuando me, o me pongo súper, o me hundo ya para... Pues yo te tengo que decir que nosotros después de los desfiles y, bueno, a Ángel lo vemos en la Mercedes, a Teresa lo vemos en la Mercedes, veis que soy muy Madrid, a Alberto en la T-80, él hace... Y yo hago doblete. El doblete y encima Ángel mezcla modelos con personajes para quien no conoces tanto... O incluso con animales, con niños... Bueno, cualquier sorpresa me puede estar preparando justo antes del desfile, como vestir por delante y no vestir por detrás, por ejemplo... Y esto lo veo yo... En la cola, en la fila. Me esconde pequeños detalles antes de empezar. Pero lo que decía es que realmente todos estos desfiles y estos momentos que yo sí que me los miro... Yo, por ejemplo, cuando hacemos las pruebas técnicas, que luego me voy a las cámaras, quiero ver realmente los planos, cómo he estado trabajando, tal y cual... Pero yo me paso un poco con la T-80, soy muy crítica, es horrible, pero es horrible, ¿eh? Entonces lo veo, pero os tengo que decir que estos dos meses que además buscaba fotos para subir a las redes, a Instagram de ESMA, y yo os lo que les decía, yo ver todos estos desfiles que han pasado años y que los vuelves a ver en el estudio del Estadio Olímpico, con todos sentados allí, con las caras pintadas, bueno, fue maravilloso. El estudio del 20 aniversario, bueno, las fotos son maravillosas y ha pasado años. Y esto es lo que más creo que tiene un gran valor, ¿no? De poder que pasen los años y lo sigamos viendo como algo muy actual, que nos ponemos tanto la ropa, pues es el valor de la ropa, de la prenda vuestra, la que hacéis vosotros, etcétera, diseñados como vosotros, y luego el valor de las cosas que hacéis, ¿no? Y que esto es eso, es maravilloso. Pero antes de todo esto ya se hablaba de que todo tenía que cambiar, ¿no? Que le decíamos que era una vuelta a todo. Sí, 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 totalmente. ¿Tú crees que esto, los cambios estos van a venir para quedarse? Yo, bueno, nunca sé bien para quedarse al final, yo que llevo unos cuantos años trabajando, yo voy a casi 30 años trabajando en el mundo de la muda, hemos pasado diferentes épocas, diferentes etapas, son tendencias o son momentos que decimos, bueno, lo que hablamos, ¿no? Que todo el mundo, que tal, nos está cambiando muchísimas cosas, que tenemos una gran suerte de, pues, por ejemplo, ahora mismo, con esta suerte de esta charla, que nos está viendo mucha gente que a lo mejor no nos conocía, de que a lo mejor el año que viene podemos estar los cuatro realmente desfilando en la Miami Fashion Week, que sería, vamos, una gran ilusión, ¿no? Por ejemplo, Teresa Gildic, desfilando en un desfile de Ben and Beast. Eso sería algo más. Las retas, imagínate. No te conoce nadie, no pasa nada. Sales irreconocible. Sales irreconocible. No pasa nada. Él ya lo ha hecho, ¿eh? Ya lo ha hecho. A mí me ha pasado por la tele. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado, pero no. Se le he pedido, pero mucho de nada. Yo digo que no, que yo me acompaño por detrás del escenario, ¿no? Pues, pues sí, pues son experiencias muy maravillosas y no pueden faltar. El desfile no puede faltar. Cambiaremos el formato. Y siempre las puertas abiertas y adaptándonos a las nuevas realidades. Todas. Y hay otra cosa, y es que la gente que está estudiando, yo tengo muy presente a los alumnos, ¿no? Que parece que ahora mismo emprender un negocio es imposible. Y pienso que tenemos que mandar un mensaje positivo en el sentido de que si todos nos concienciamos, todos nos educamos, si existe una cultura de moda, pasará como en otros sitios donde a mí, por ejemplo, me fascina ir a Berlín y ver tiendas que están en lugares recónditos pero que la gente va a comprar porque les gusta ese producto. Sí. Y no tienen que ser grandes multinacionales, sino es gente que tiene un negocio. Una especie, mucho más pequeño. Pero es un poco una tribu. Sí, exacto. Así nos movemos ahí dentro. Es más una tribu. Pero que esto fuera algo generalizado, que no sea directamente ir a la rusa de un oré. O sea, que fuera de repente ir a otros sitios. Y creo que también que dices que la gente que está ahora estudiando moda y canal, que es decirle que es un oficio maravilloso, pero es de trabajar muy duro. Muy duro. Muy, muy duro. Vocacional, por completo. Vocacional, que es un esfuerzo brutal. Y que el glamour es dos veces al año. Si llega sumas. Sí, que es que claro, todo el mundo le da es como la imaginación de ese mundo. Pero que hay que trabajar muy duro. Yo creo que es que para mí el glamour más grande del mundo se está en el taller tirando el suelo lleno de alfileres. Sí, pero la gente no ve eso. La gente ve... Pero sí que es verdad que hay un gran, gran trabajo. Hay muchísima gente además trabajando en nuestro equipo. Somos, bueno, es una empresa pequeñita, pero somos 15 y trabajamos. Tu empresa es enorme, Teresa. Pero hay que trabajar. Trabajamos mucho. Hay un montón de horas. Y lo que es importante que no también sabes, en nuestro caso, es el diseño de la prenda y el producir la prenda, en nuestro caso, de buscar localizaciones, de diseñar todo lo que es la pasarela, por lo tanto, entra la gente, toda la logística, las luces, el sonido, el cambiar. Porque sabéis que yo cada año tengo la necesidad de intentar sorprenderos a vosotros. Primero sorprendedme a mí, después a vosotros y después al público asistente y todas las personas que están viendo estos desfiles, ¿no? Entonces, claro, que los que nos dedicamos a la moda no tenemos vacaciones. Pero llegamos a comprar. Pero ¿cómo nos gusta? Todo me gusta. ¿Y cómo fusionamos, al final, nuestra vida personal con la moda? Por eso yo creo que es nuestra vida. En este confinamiento, todos encerrados, yo echaba menos el día a día. Eso es lo que he echado. Muchísimo. Muchísimo. Sí, es un poco, te sentías culpable un poco esto. Sí, sí. Y me puedes estar cortando. Sí, sí, sí. Bueno, pero que también es lo importante de dedicarte a lo que te gusta, ¿sabes? Entonces, por eso te digo que... Hagas lo que hagas tiene que pasar. Exactamente. Es igual que hay gente que se dedica a la música o hay gente que se dedica a lo que sea. Que verdaderamente, si levantarte por la mañana y a trabajar no cuesta ningún esfuerzo, aunque no tengas dos millones de euros, a mí me compensa. Somos en los privilegiados. Sí, sí. Chicos somos en los privilegiados. Por sí, una relación. Y sí, trabajamos en lo que nos gusta. O sea, que a veces te exige mucho. Siempre. O sea, porque yo he tenido épocas que tú anímicamente no estás tan bien, pero... Y te exige mucho. Hay épocas que te quedas como un pollito. O sea, acabas del desfile y eres un pollito. Sí, sí. Pero ya tienes que pensar en eso. Claro, que no da tiempo. Pero es como... ¿Sabes? Y hay gente que dice... Uy, este revisto, el desfile, como muy diferente. Un poco, no sé, no es muy tú. Es que no pasaba por un momento muy yo. O sea, ¿sabes? Pero esto es bueno también. Sí, supongo que sí. No es malo. No es malo. Sí, pero como soy tan exigente, luego cuando lo veo yo por la noche, no me gusta estar así. Yo salgo de que lo de... Albert, salte este buque. No, Alberto, pero luego hay que dejar reposar, ¿sabes? Hay que mirar más lejos de esperarte un tiempo y luego volverla a ver, ¿no? Y es verdad que nos trabajamos igual que cualquier profesión con unos condicionantes y con unos topes. Sí, claro. ¿Sabes? Pero creo que hacemos un gran trabajo. Y sobre todo lo que también comentábamos antes, que de repente mucha gente que a lo mejor piensa que nos relacionamos con ciertos modelos o que tal y tal, te das cuenta que son seres humanos igual. No sé cómo decirte, es que es más incluso, cuanto más grande es el personaje, por mi experiencia lo digo, más fácil es trabajar con él. Más familia, ¿no? Es como todo más familia. Sí, es todo mucho más fácil. Y no sé si os pasa a vosotros, porque a mí sí, cuanto más colecciones llevo, más me cuesta parirlas. Bueno, yo siempre digo que el primer desfile es el mágico, porque como no has hecho nunca ninguno, entonces estás ahí expuesto, pero no piensas que vas a estar expuesto ante tanta gente. Claro, cada vez se añade la presión, cada vez te conoces más gente, tal, entonces sí, vives con esa presión. El mantenerte o subir es lo que realmente, ¿sabes? Es la situación de avanzar y no repetir. Profesionalmente, claro, profesionalmente es eso, es que siempre hay que estar intentando superarlos. Yo no voy a decir que ya no es colecciones al año, o sea, no se necesita eso. Ni colecciones de 104 looks. No, no. Pero al final a lo mejor no son correcciones, ¿sabes? Son mensajes que tú vas dando, bueno, cápsulas y puedes ir haciéndolos como más pequeños, ¿sabes? O sea, a lo mejor hay que cambiar. Y es por eso que me encantan los desfiles que tienen que ver muy rápidos, o sea, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Podemos cambiar las rápidas porque sabemos que sus prendas, que son como preta couture y que cuesta un poco de vestir, y luego, claro, evidentemente, como cualquiera de vosotros tres, os encanta mirar lo que esté todo impecable. Entonces le digo, pero a ver, ¿puedo sacar cuatro o cinco en la pasarela? Y me dice, a ver, pero esto cuánto significa dentro. Pues poco, muy poco tiempo. Es decir, ¿has hecho en la rueda? Entonces ya vamos antes de lo que digo, y miramos de la rueda. Pero es una cosa que sí que ha cambiado porque acordamos hace unos años que era de, ¿cuántos looks tienes en el desfile? 34, qué poco. Y ahora, prefiero, prefiero, 25, más al roso, que no tenga que cambiar ni a modelo ni a la modelo, y que lo que dices tú, que sea un mensaje claro, conciso y rápido, que un desfile que el venga, 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 venga. No, esto ya no es. Estáis contando historias, estáis contando historias, estáis marcando vuestra imagen, temporada tras temporada, y enseñándola al mundo, con lo cual no hace falta, no es un muestro. Y esto yo creo que es lo que va a cambiar, sinceramente. Al que se van a enseñar con menos prendas, siguiendo, difundiendo vuestra imagen, una imagen de marca, enseñando todo vuestro arte. Más identidad. Sí. ¿Por qué es eso? Porque realmente necesitamos que la gente lo ponga. Sí, porque verdaderamente, y esa palabra que se ha dicho tantísimo, de la que la Mainz había hablado, es que somos sostenibles en la medida de nuestras posibilidades. Quiero decir, o sea, por ejemplo, mi empresa es una empresa que no genera stock. Porque somos una empresa pequeña y entonces funcionamos en base a un pedido. Se hace un pequeño stock por si el cliente ha tenido un producto que ha llegado defectuoso porque se nos ha escapado. Pero que verdaderamente no estoy generando ni un residuo, ni estoy maltratando a ningún trabajador, todo el mundo está cobrando su sueldo digno, y eso a mí me hace dormir tranquilo por las noches. Entonces, igual si hemos tenido una deuda, se ha pagado poquito a poco. No sé cómo es que termina. Es que hay otras empresas que creo que no pueden ir con la cabeza tan alta. No, lo que pasa es que estas grandes empresas son unos cracks que se van a reinventar su historia, su prodigio. Sí, bueno, pero yo creo que cada uno tiene que tener su camino y se tiene que desarrollar según su filosofía. Sí, pero si hablamos de sostenibilidad y si hablamos de enraed, que es un enraed como hablábamos antes, transparente. Tiene que ser ético las cosas. Totalmente. Bueno, al final es una forma de vida. Pero la moda nunca ha sido ética. Jamás en la historia de la moda. Es que todo lo sé. Pero yo creo que ahora somos mucho más conscientes y que realmente ya forma parte de nuestra vida el vigilar, el observar, el valorar. ¿Sabes? Que evidentemente no podemos generalizar porque es que somos mucha gente, pero sí que creo que somos más conscientes y que nos van mentalizando sobre todo este tipo de vida y de tener cuidadosos más sostenibles en todo lo que podamos. ¿Tiene que ser que la moda no ha sido ética? Sí, también es que la moda no ha sido ética. Porque yo siempre comparto la moda como muy loca, muy caladura, muy guerrera, muy... Porque siempre he intentado romper cánones. O sea, cuando es... ¿Sabes lo que quiero decir? Siempre rompiendo, 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 rompiendo. Y yo creo que durante muchos años todavía no le ha importado eso. No ha mirado hacia ahí. Porque he intentado romper, romper... ¿La moda o las grandes industrias? La moda en general. Yo creo la moda general. Albert, yo te digo una cosa. Tú, nosotros tres, somos conscientes que si yo tengo una buena sastra, la voy a cuidar... Sí. Es que no la suelto. Sí, claro. Es que no la suelto. Sí, claro, porque cada vez hay menos. Es que no la suelto. No hay que apostar por el talento local, de cada uno donde quede. Sí, sí, eso sí. Es que las producciones en terceros países ya estamos viendo que es un desastre. Es increíble. Es que es increíble. Entonces... Yo siempre digo que para que una nave se daba a la de 15 euros, en la otra parte del mundo haya alguien que pasa hambre. Eso es evidente. Pero que esto lleva a lo que hablamos al principio, que es todo cultura y formación. Si tú eres consciente... No, una cosa es vestirse y otra es cubrirse. Es que, claro... Pero yo me refiero a que nos explican eso, que es como, ¿sabes? Lo que te quiero decir, como una lucha como... Pero es una responsabilidad compartida, tanto de la empresa que ofrece eso, como del cliente que lo consume. O sea, me da lo mismo quien haya sido antes el agarino al huevo. El caso es que si verdaderamente queremos frenar esto, que sabemos que está pasando, es decir, que comprando esto alguien está sufriendo, que salga a ti como no comprarlo. Bueno, ya tienes Vivian Westwood, o sea, es que es como la mañana del tema. Pues ya está. Sí, sí. Volveremos a las camisas bordadas. ¿Cómo? Volveremos a las camisas bordadas. Pues también, me encanta. Todo mejor ahí. Me encanta esto, lo que estoy en el mercado. El bolso, bueno, todo, me encanta. Lo que pasa es que cada vez cuesta más encontrar gente más bordadoras, cosedoras, bordadoras. Lo que hemos dejado perder. 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 Ahora hay que intentar recuperarlo. Sí. Esto costaba muy bien. Reimplicamos siempre esto de las manos. Las manos es fundamental en esta ofición. Sí. Y cada vez llamaba la atención, porque, por ejemplo, cuando Joseph Pond sacó todos aquellos tocados de como de Raffia, como de Esparto, que seguramente lo hicieron en un pueblo de Andalucía, y lo sacó en Nueva York, que era como guau, porque igual no conocían aquello. Cuando llevamos algo de aquí, lo sacamos como un grito. Es que esto es para eso, hay que comentarlo. Yo lo hablaba con un amigo, en la cesta del OEB, el basket, que es la típica de pescador. Y me dicen, y esto está muy bien, porque es como una marca top, está poniendo el valor algo que hace un señor y lo creen a mano. Claro, pero esto es para mí, esto es muy importante. Para mí también. Sí, hay esas ciudades que valoran esas cosas, ¿no? Por ejemplo, Los Ángeles, yo estoy emocionada, porque valoran la artesanía, el trabajo. No buscan el logo. Entonces, hay muchos sitios en el mundo donde podemos contar nuestra historia, donde podemos vender, donde podemos... Nada, hay que... Pero es el mostró. Bueno, vosotros conocisteis nuestro antiguo estudio, nuestro antiguo estudio de la tienda, y abajo, que era nuestro estudio, y había como una especie de bucernario que se veía, y cuando venían extranjeros a Barcelona, y entraban en la tienda, miraban y decían, pero ¿es vuestro estudio? Y decíamos, sí. ¿Y se hace aquí? Y algo bien. Sí, sí, se hace aquí. Sí, al final, eso es maravilloso. Lo que ha pasado a ver los clientes, pues, yo ahora los a felicitar, que sobre todo los americanos flipan, ya les hacemos el recorrido por el atelier, cuando venían, o sea, es como, no se puede creer. Claro, de ahí. Y sin embargo, eso es un complejo que nos tenemos que quitar muchas veces los diseñadores, porque antes parecía que si no tenías un gran equipo, o si tú con tus propias manos confeccionabas las prendas, eras un pring, ahora lo peor, quitar. Y sin embargo, para mí ha sido siempre al contrario, tiene mucho más valor. O sea, es que las grandes marcas ya están contando este relato, ¿eh? Claro, no, pero eso es una cuestión de comunicar bien y de enseñar y de mostrar cómo se hacen vuestros productos, porque yo creo que esto es lo que valoramos muchísima gente. Como siempre, habla de todo, Alberto. Sí, sí, claro, y todo. Pero realmente los que valoramos las cosas bien hechas y hechas con alma, con cariño, pues es lo que vas a buscar un poco, ¿no? Y además que te cuentan toda la historia de cómo nace un pantalón, una camisa, un vestido, o un bolso, ¿no? Y tienen alma. Y la verdad es que me encanta vestirme y que tenga alma cualquier persona. Pero a ti te encanta vestirme porque eres mi amiga nuestra y nos quieres mucho. Me encanta, me encanta, no sé si eres español, me encanta la moda. Es porque la moda... Que es muy pasión y le encanta la moda y siempre... A ti les gusta todo, ¿no? Sí, claro. No, es que... Efectivamente. En la mujer lo tenéis mejor porque la mujer ha evolucionado a rayo luz. Bueno, es que las mujeres estamos tomando ya mucho poder, ya ahora. Pero a partir de lo que te planteas ahora, yo ahora, una mujer de 55 años ahora, de 60, con una mujer de 60 de hace 15 años, que no es tanto, ¿eh? Es que no tiene nada que ver. No, no, no. O sea, nada de nada. Es que nunca se hacen mayores, ¿sabes? No, no, no. Chicos, qué buena conversa y qué buena mesa redonda están teniendo, ¿ah? Ah, muchas gracias. Bueno, temas tan interesantes, imagínense que parece como que 100 horas es muchísimo tiempo, pero no se imaginan la agenda que tenemos y conversaciones también que están esperando de personas que han dicho que sí a este challenge espectacular de Miami Fashion Week. De verdad, agradezco enormemente que hayan compartido su visión y su pasión por el mundo de la moda. Y realmente quiero también destacar que Esther va a estar con nosotros también el día sábado. Así que ahora es que nos quedan días para seguir conversando. Les mando un beso inmenso. Muchísimas gracias por estar estudiando mi Fashion Week. Una para vosotros. Gracias. ¡Gracias!